Vanguardia es la palabra. Así se nombran quienes militan en sus filas y echan la suerte con los pobres y se entregan al oficio de fundar. Hombres y mujeres que prefieren el rojo, que heredaron de meya y de baliño la entrega por los justos y el odio a los imperios que colonizan el futuro de los pueblos. Vanguardia entre los buenos, porque a veces ser bueno no es bastante y es necesario ser heroico, porque a veces la vida vale un paradigma. No es levantar la mano, no es decir acepto ante el juez de la conciencia que un día reclamará nuestros actos por el mañana. Es ir a Marx, a Lenin, al serio estudio de la vida humana porque sin bienestar su voz no se concibe. Celebramos el partido de los ocho congresos, el que se ha puesto la mochila para escalar delante la escarpada cumbre de la economía, el que es hoy continuidad de aquel que fue, con Martí a la cabeza, con voz igual y el mismo timbre que el 26 de julio se levantó en Santiago. Hoy es la plaza llena y el abrigo extendido, hoy es la voz vibrante de un país que sigue al lado de los justos, hoy es la irreverencia ante las pretensiones imperiales y es el partido del amor antes que el odio, de la paz antes que el fuego abierto, de la trinchera en las ideas, pero en vigilia siempre porque mucho hay en juego. Convoca a ese partido a una salud mejor, nos inmuniza contra el miedo saber que sigue firme, que no cede ante el poder del desatino. Desde el resentimiento alguien nos grita que está mal, que tenemos uno solo, el partido comunista de Cuba, pero ese representa la aspiración más noble de un pueblo soberano, su máxima virtud ante el cobarde acecho de la barbarie.